Hola, llamas, ¿cómo están? Este video va a ser algo serio Porque yo nunca creí que esto me iba a pasar Yo he sido víctima de la AMPA En mi propia casa Y esto es duro Saber que alguien tiene tu pertenencia Sin tu permiso Me duro Sabes Pero es que yo digo Que el maldito vecino Me tiene más lento que el coño en internet ¡Suscríbete al canal! This is how we do, yeah Chillin' laid back in the streets Don't you do it like that This is how we do, hey This is how we do